La revista Bolivia apoyando a nuestros artistas. Les presentamos el nuevo material del grupo Guayna Huila. Regalé mil sueños para compartir, tú mi paz, mi primavera al despertar. Y si en algo te fallé, si lo nuestro lo descuide, no te puedes ir. Esperé volver a verte, no, 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 quiero perderte. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Esperé volver a verte, no, 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 quiero perderte. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y es así como la revista Bolivia apoya a los artistas bolivianos.